En esta ocasión, a través de la colección Milenio, tenemos aquí 100 portadas de periodicos realizadas por 100 artistas de la colección. La colección actualmente cuenta con más de 200 artistas. Esta es una selección de 100 que ya ha itinerado por España en el Museo de América y que en esta ocasión viene al Museo de las Siete Regiones. Es para nosotros muy significativo porque estas portadas las pintan los artistas al final de la entrevista. En ese momento, en una especie de juego, de testimonio, de esa parte tan lúdica que tiene el arte, les pedimos siempre que pinten sobre el ejemplar que se imprimió ese día de Milenio Diario. Nos llevamos a los ejemplares, terminamos la entrevista y se los ponemos en la mesa. Al principio, pues, se quedan muy sorprendidos porque decían, ¿cómo voy a pintar ahorita? Hay artistas que nos han dicho, a mí no me he visto pintar ni mi esposa, a mí no me voy a pintar nadie, no pinto a solas, ¿cómo voy a pintar en frente de la cámara? Y otros que se divierten. Lo que aquí sucede es ese fenómeno del aprendizaje y del talento, ese gran fenómeno del oficio, que hace que cada aspecto del arte sea tan único y que en lo miradita la originalidad de la obra. Así que esta reunión de ese fenómeno significa mucho para nosotros, significa mucho que este guerrero y a través de la generosidad del gobierno del Estado, de la generosidad de la Secretaría de Cultura de Mamixto, que está aquí con nosotros, quiero invitar a toda la población a que venga a ver la exposición, quiero invitar a las universidades, quiero invitar a los estudiantes de arte a que además vean una cosa, que el arte es un medio muy humilde, que el arte se puede plasmar sobre cualquier cosa y que ellos tienen capacidad de hacerlo. Quiero que los estudiantes de arte sientan que lo que va a hacer que el tiempo se detenga es que ellos sigan y sigan estudiando arte y que no dejemos, por favor, la creación. Quiero que nos va a salvar de todo, nos va a salvar de la prevención, nos va a salvar de la incertidumbre y nos va a salvar también de la desolación social. Es el arte en ese espejo en el que nos debemos sujetar todos. Gracias por estar aquí y los invito a que hagan una exposición.